Noticia de última hora, todo el mundo con la mano derecha arriba haciendo el grito de la manía Si tú me siento contento, con tus ojos bellos, con tus estrellitas, con tus bellas en el cielo Y loco, y loco, me tiene loco, a que te pego mi manía, a que te pego mi manía, a que te pego mi manía, a que te pego mi amor enamorado de ti, loco por ti, loco por ti ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Me miras y te miro, que nos quedamos mirando, a pocos ratos, siento que me estoy enamorando Estoy dejado, estoy dejado, estoy dejado y a loco Está escuchando a DJ Olivo Noticia de última hora Todo el mundo con la mano derecha arriba Haciendo el grito de la manía Yo tengo a la muchachita que yo quería encontrar Y ella me tiene locos con su forma de bailar Mueve la cinturita, todo se queda mirando La gente hace una rueda y ella en el medio gozando Cómo baila mi moren, qué bonita ella es Cómo mueve la cinturita, cómo ella mueve los pies Manny se queda mirando y al frente se vuelve loco Chino la mira y dice, Oscarito, qué alboroto Por eso yo siempre canto y me olvido de las cuentas Porque yo vivo orgulloso de cómo baila mi morona Cómo baila mi morena, qué bonita ella es Cómo baila mi morena, cómo ella me ve los pies Cómo baila mi morena, cómo baila como goza Cómo baila mi morena, mi morena es la tabla rosa Cómo baila mi morena, cómo baila mi morena Tu poder, María, María lo baila Ven y yo mami, me beso la manía Como baila, como goza La chica no está bailando y a mi me está gustando Como baila, como goza A mi me gusta ver mi morena tan sabrosa Como baila, como goza La chica en la pista lo sigue bailando Calito en la esquina la sigue mirando Como baila, como goza Y mírala como baila pegadita de los hombres Como baila, como goza Como baila, como goza Mi morena tan sabrosa Como goza Acelera, 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 acelera Como baila, como goza Como baila, como goza Y no la mire dice Oscarito que alboroto Por eso me voy a regalar Y me olvido de la pena Porque yo vivo el suyo todo Como baila mi morena Oh manía Oh manía Yo tengo una nena Que tiene cara bonita Una boquita chiquita Y su piel tiernecita Si yo le doy un beso En esos labios roguitos Y yo le digo te quiero Porque tú eres mi amorcito Que lindo cuerpecito Que linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Que carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Por los que roban mis sueños Que linda cinturita Echate pa' A bombazo sí Oh manía Que lindo cuerpecito Que linda cinturita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Que carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Solo te roban mis sueños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estrellitas, ojitos bellos En el cielo, ojitos bellos Péllamelo, guiñamelo Péllamelo, sujito Péllamelo, guiñamelo Que son bien bonitos Pequeña, tu mirada de la manía Ojitos bellos, su cliente Ojitos bellos, me encantan Ojitos bellos, me miran Ojitos bellos, me regalan la calma Péllamelo, guiñamelo Péllamelo, guiñamelo Péllamelo, guiñamelo Que son bien bonitos A bombazo sí Pum, pum, la manía 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 Cuando me miran, a mí me matan Si me miran, a mí me encantan Vean esos ojitos que tienen luz Cuando me miran, veo la luz Y loco, y loco, me tiene loco Y loco, y loco, me tiene loco Cuando pasa por mi lado esta nena, me pone loco Cuando pasa por mi lado esta nena, me pone loco Pero que loco, vamos Pero un loco, con swing Lo que más me gusta de ella es su caminar Lo que más me gusta de ella es su caminar Pero si pasa de cerca, me pone a temblar Pero si pasa de cerca, me pone a temblar Porque loco, y loco, me tiene loco Loco, y loco, me tiene loco Cuando pasa por mi lado esta nena, me pone loco Cuando pasa por mi lado esta nena, me pone loco Cuando pasa por mi lado esta nena, me pone loco Cuando pasa por mi lado esta nena, me pone loco Si, mi, mi, mi Sí, mi, mi Vamos, vasos y Oh, oh la manía Oh, oh la manía Que loco me tiene loco, la veo y me vuelvo un loco Que loco me tiene loco, la veo y me vuelvo un loco Ay esa nena mi, me tiene loco, su caminar su suy, me vuelve loco Ay esa nena mi, me tiene loco, su caminar su suy, me vuelve loco Qué chula, qué chula que te salen da, qué buena que te salen da Qué chula que te salen da, qué buena que te salen da Ay esa nena mi, me tiene loco, su caminar su suy, me vuelve loco Ay esa nena mi, me tiene loco, me gusta, me baila así, me vuelve loco ¿Cuál baila hoy? ¡Aví, go! ¡Aví, go! Estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando a quien me quiera Pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te asegura Algo te pega y no te asegura Pero yo te quiero divertir y yo te quiero vacilar Y de este ritmo tan contagioso, te asegura Algo te va a pegar, a que te pego mi manía 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 A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me apriete, a mí me gusta apuncar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me apriete, a mí me gusta apuncar A que te pego A que te pego Llegó el bombazo A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me aprieta, a mí me gusta pintar A mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar A mí me gusta que me aprieta, a mí me gusta pintar A que te pego, a que te pego A que te pego, a que te pego Estoy seguro que te la pego ¡Que vuelvo, paso! ¡Que loco! Estoy loco de amor enamorado de ti Loco por ti, loco por ti Llegaste a mi vida y ahora vuelvo a vivir Juntito a ti voy a ser feliz Y ahora te prometo que no te fallaré Siempre te amaré, te respetaré Y así estaré, ay, 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 loco por ti Loco por ti, loco por ti Estoy loco de amor enamorado de ti Loco por ti, loco por ti Ternura y pasión tu cuerpo me hacen sentir Qué lindo, qué lindo mi amor es sentirte así Te veo caminando y mi corazón De la emoción te quiere salir Y así estaré, ay, 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 loco por ti Loco por ti, loco por ti ¡A vuestras! ¡Vo! ¡Ja, bour 달리! ¡E a vuestras! ¡E a vuestras! Loco, morena linda me tiene Me tiene loco Loco por ti, esto es así Me tiene loco Me tiene, me tiene loco Me tiene loco Me rompe el canto Me tiene loco Como camina esa mujer Me tiene loco Mi corazón quiere salir Me tiene loco Y así yo siempre estaré Me tiene loco Loco por ti ¡Oh María! Mi cariño Yo te lo doy Mi cariño Yo te daré Mi cariño De corazón Mi cariño Todo mi amor Mi cariño Tú te mereces Mi cariño Que te respetes Mi cariño Que yo te entregué Mi cariño Y como me tiene Y como me tiene Yo me loco Me tiene Caminando me ¡Oh, María! Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar con esa carita linda me de enamorar con esa sonrisa tierna, existe el lugar Mira cómo luce esa nena, se luce al bailar mueve todas sus caderas, pon a todo el mundo a mirar con esa carita linda me de enamorar con esa sonrisa tierna, existe el lugar Es hermosa, qué linda es Tiene el cuerpo de este y me va a lo que sea Es hermosa, qué linda es Linda, 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 linda ella es ¡Oh, María! ¡Oh, María! Pequeña, lucha te pasa Linda es, qué linda es Linda es, ay, qué bella es Linda es, esa nena es linda Linda es, está moviendo los pies Linda es, linda, linda es Linda es hermosa, linda es doncella A bombazo sí Uh, uh, bomba mía Linda es, eh, 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 Que pertenece a ella, cógelo Llegó el bombazo Dentro de mi mente, pasa muchas cosas Vivo enamorado, de esa niña hermosa Pero que bonita y chula, pero que bonita y bella Y mi corazón, pertenece a ella Música 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 Me miras y te miro, nos quedamos mirando A poco rato, siento que me estoy enamorando Me miras y son bien, con esa boca tan chula Que estoy enamorado de ti, nunca me dudas Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro, nos quedamos mirando A poco rato, 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 que me estoy enamorando A poco rato, 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 que me estoy enamorando Me miras y son bien, con esa boca tan chula, que estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula, que estoy enamorado, y que tú nunca me dudas Me miras y te miro, y nos quedamos mirando Me miras y te miro, que me estoy enamorando Me miras y te miro, y te como me gusta Me miras y te miro, y te como me encantas tú A vos vas o sí, oh, oh, la manía Oh, oh, la manía Oh, oh, la manía Me mira si te miro Como me gusta mirarte Me mira si te miro Ay yo quisiera besarte Me mira si te miro Con un sabor que te enchula Me mira si te miro Ya de tu boca de duda Me mira si te miro Te miro yo Me mira si te miro Me celebra de poco a poco el corazón Me mira si te miro Como me gusta Me mira si te miro Como me encantas tú Y solamente tú Para el bailador ¡Apidado! ¡Sí, mi lindo! ¡Qué loco! Pero sabe lo que hace ¡Apidado! ¡Qué loco! ¡Ah! 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 ¿Estás listo? Estoy amargao por mi mujer Estoy amargao por mi mujer Estoy dejao y alocao Estoy dejao y alocao Ella me cera con la de al lado Ella me cera con la de al lado Es que ella me tiene ahí amargao Es que ella me tiene ahí amargao Estoy dejao, estoy dejao Estoy dejao y alocao Ella me tiene, ella me tiene Ella me tiene ahí amargao Ella me tiene, ella me tiene Ella me tiene ahí amargao Estoy Te vuelvo un paso Y me dejó solito, ella abusó de mí Y me dejó solito, ella abusó de mí De mí y de mí Ella abusó de mí De mí y de mí Ella abusó de mí Y yo que la quería Y yo que la adoraba Ella me dejó solito Y la de al lado no me miraba Y la de al lado no me miraba No me miraba, no me miraba No me miraba Y la de al lado no me miraba No me miraba, no me miraba No me miraba Y la de al lado no me miraba La linda cubana, solito me dejó Que me dejó, con ganas, con ganas Solito me dejó La de Santo Domingo, solito me dejó Que me fugó pa'l malecón, solito me dejó La de Estados Unidos, solito me dejó No quiere volver conmigo, solito me dejó Y la de Venezuela, solito me dejó Esa sí que estaba buena Solito me dejó Y la de Puerto Rico Solito me dejó, me dejó, solito me dejó Llegando paso Y ahora todo el mundo, con la mano arriba Súbela, 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 súbela Música El amor de mi niña bonita, mi vida llena Mi vida llena, mi vida llena Mi vida llena El amor de mi niña bonita, mi vida llena Mi vida llena, mi vida llena Ella me llena, mi vida llena Ella me toma de besos y acasos Mi sueño anhelado es ella Y yo no voy a negarlo Que la vida a mí me llena Ella me lleva cargado en sus brazos Por el mundo del amor Que feliz me siento yo De que solo a mí me quiera Con ella me siento en el aire Y no puedo pensar en más nadie Porque toda mi vida la llena Con tanto amor, con tanto amor El amor de mi niña bonita, mi vida llena Mi vida llena, mi vida llena El amor de mi niña bonita, mi vida llena Mi vida llena, mi vida llena Ella me toma de besos y abrazos Ella me lleva cargado en sus brazos Que linda, bonita Mi niña, mi vida llena Mi niña, mi vida llena Mi niña, mi vida llena Eso es, como me encanta mi niña Grupo E, Manila, Manila El amor de mi niña Entre la misma Con ella me siento en el aire, no puedo pensar en el nadie Porque toda mi vida la llena con tanto amor, con tanto amor El amor de mi niña bonita, mi vida llena, mi vida llena El amor de mi niña bonita, mi vida llena, mi vida llena Esta es la niña que me da, mami Con ella me siento en el aire, no puedo pensar en el nadie Solo mi niña, tan linda, tan linda, tan linda, tan linda Me encanta, me encanta, mi niña, mi niña Bonita, bonita, me encanta, me encanta, eso es This is only a test ¡Suy manía! Mira como ella baila, mira la vieja locura Se mueve con quietamente, la nena tiene pintura Camina con mucha gracia, demostrando su hermosura Todo el que la ve bailar, que nace no hay cosa pura Para un mundo tú la bailes, que traza su nueva matura Porque es la reina que tiene, caramelo en la cintura ¡Alto con honor! Mírala como ella baila, mírala que esa locura Se mueve con quietamente, la nena tiene pintura Camina con mucha gracia, demostrando su hermosura Todo el que la ve bailar, que nace no hay cosa pura Para un mundo tú la bailes, que traza su nueva matura Porque es la reina que tiene, caramelo en la cintura Para un mundo tú la bailes, que traza su nueva matura Porque es la reina que tiene, caramelo en la cintura Grupo B ¡Maguía! Amor Amor Y mírala como baila, con gracia mucha sopura Se mueve perfectamente, esa chiquita chuchula Y me la quedo mirando, porque ella me está gustando Ríete los dos, ríete Y mírala como baila, con gracia mucha sopura Se mueve perfectamente, esa chiquita chuchula Y me la quedo mirando, porque ella me está gustando Y me la quedo mirando, porque ella me está gustando Música Música